en la sanidad del club, e hicimos cambios en la comunicación. Tanto fueron así los cambios que hasta me llevó puesto a mí la red a no más estado de WhatsApp. ¿Y quién te lo marcó eso? ¡Yo! ¡Yo! Cuando dije en punto penal que estaba mal la comunicación del club, que teníamos que ir a ver todos el Twitter de Arayne Martínez para saber el once. ¡Yo había dicho! Y vengo rompiendo las pelotas con la comunicación del club. Por lo tanto, yo tenía razón. Yo tenía razón. Y lo dije. La comunicación de Peñarol nefasta. Tengo que mirar a Ana y Nen Martínez para ver si está alicionado un jugador, si no está alicionado un jugador. La comunicación de Peñarol nefasta. Esto lo dije hace siete meses. Resulta que hoy sale el presidente a decir que cambia... No, no. En la sanidad del club, hicimos cambios en la comunicación. ¡Entonces yo tenía razón! Y los cambios que hasta me llevó puesto a mí la red a no más estado de WhatsApp... ¡El Freddy tenía razón! Tenés que decir, Rubio. ¡El Freddy tenía razón! Bueno... ¿Y quién te lo marcó eso? Rubio Sánchez donató 15 pesos uruguayos through Superchat. Y después vende, con eso que criticó, vende una buena gestión. Decime el tema y yo te digo el problema. Esta entrevista pasa en los meses y sigue vigente. Es increíble. En general hay gente que sabe de esto y a la que escucho y que por algo saben. ¿Estás trabajando con una agencia de comunicación? Pero siempre trabajamos. Lo que a veces... Se están robando la plata. Empiezo un nuevo periodo de tres años, hay revisiones de cosas que volvería a ser lo mismo que hiciste y hay otras que las cambia como toda la actividad de la vida. Entonces, hay... Gracias, Joler Sánchez, el único que pone plata en este canal. Los demás son todos los mangas de chupasangre. Muchas gracias. Fede, te pusiste pelo para decir... No. Momentos en los que... Yo tengo el pelo largo, no me lo dejo nomás. Comiendan cosas y te las justifican que suenan lógicas. Una de las cosas que se vio es que... Todo lo concerniente a la sanidad de Peñarol siempre tenía como un velo de... De extraño y manejado y... Es impresionante, impresionante. Si es que esta entrevista le pegó en el orto, ¿no? Un tema. La comunicación de Peñarol, nefasta. Tengo que mirar a Ana y Nen Martínez para ver si está lesionado a un jugador, si no está lesionado a un jugador. Mirá, boludo, está respondiendo exactamente a esto, boludo. Está respondiendo exactamente a esto. Y acá me está dando la razón en todo. Lo mismo que hiciste y hay otras que las cambia como toda la actividad de la vida. Entonces, hay momentos en los que te recomiendan cosas y te las justifican, que suenan lógicas. Una de las cosas que se vio es que... Todo lo concerniente a la sanidad de Peñarol siempre tenía como un velo de... De extraño y manejado y comunicábamos tarde. Entonces, cuando comunicábamos, Charquero tuiteaba una cosa, Wilson la otra, no sé qué el otro. Entonces, la gente se mareaba. Ahora la orden es, en el momento que la ecografía o la resonancia se hace, nadie, ni yo me entero, automáticamente comunicación y sanidad del club publican. Entonces, yo tenía razón acá. Tengo que mirarlos a ustedes para ver... Peñarol tiene que comunicar de una forma oficial como el club que es. Eso lo explicó Barrera en su momento, fue quien tomó la decisión. Acá, Moana habló de Barrera. Dijo que se entendía que Peñarol brindaba demasiada información a los rivales entregando los partes médicos. Bueno, ríen si es una eminencia. Te decía hasta el más mínimo detalle de los jugadores que estaban... Decían que avivaban a los rivales. Hoy no lo avivamos. Hoy le damos la información completa. Hoy le metemos hasta los cambios, todo. Hoy, Barrera, bueno, está genial, pasó. Bueno, Freddy, pero también es el trabajo nuestro, ¿no? No es la crítica hacia el que comunica. Se tiene un tema. Pará, pará, pará. No es la crítica... Ustedes no tienen la culpa. El que tiene la culpa es el sapo que tengo adentro. Ese es el que tiene la culpa. Sigo pensando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hay? Y eso mata todas las suspicacias para adelante. Es decir, corta el tema de raíz y me pareció bien lógico. ¿En qué tenemos que mejorar? Y bueno, cachar la sanidad nueva, que son los CRAI, que están laburando muy bien y de malo, lo escribieron en chino mandarín para los comunes mortales, como yo le dije ridiéndome al médico nuevo del club. Le digo, mirá que yo hice la U2 área de óptica. Le digo, decime en español qué quiere decir todo eso y se reía. Y después le dije, brillante lo que hicieron, actuamos rápido enseguida que... Para evitar el cheve y trae. También yo creo que el silencio mío, si lo logro practicar, de hablar una semana y después... El silencio mío si lo logro practicar. O sea que él siente que a veces no lo puede controlar. Creo que va a contribuir a cierta calma, como también algunas bombas después van a crecer. Porque esto es Peñarol, es como el Real Madrid en España, como Boca en Argentina. En Argentina, es decir, acá se habla todo un minuto. Le digo, entonces ¿para qué me mandás una noticia? De que Peñarol no tiene 300 para hacer esta... Sí, pues no me di cuenta de eso. Le digo, pero... Le digo, no logro entender cómo leer noticias, que después no le ponen ni medio razonamiento. En ese momento, Oscar, automáticamente lo que quería poner es el típico... Como le ponés vos cuando querés entender los partes médicos. Estaba de WhatsApp, que era mi forma de comunicarme, bueno. Hablé con la... Como dijo Martino y con la gente de Taquistá, me dijo, Nacho, déjalo fluir, no lo conteste, déjá que mañana sale otra noticia y pasa. Y la verdad, buscar esa noticia... Mirá la táctica. Escuchá bien. Esto sucede con todo. Escuchá. Escuchá bien. Esta es la táctica de ellos. Como dijo Martino y con la gente de Taquistá, me dijo, Nacho, déjalo fluir, no lo conteste, déjá que mañana sale otra noticia y pasa. Dejá que mañana sale otra noticia y pasa. Después cuando yo digo que este se caga de la risa de toda la gente, no miento. Dejá, déjalo fluir, déjá que mañana pasa otra noticia y pasa. Hablé con la... Como dijo Martino y con la gente de Taquistá, me dijo, Nacho, déjalo fluir, no lo conteste, déjá que mañana sale otra noticia y pasa. Y la verdad, buscar esa noticia duró 10 días. Y yo decía, si yo lo hubiese cortado en el momento... Maré, de contexto, estaba hablando de Babi. Es verdad, estaba hablando de Babi. Terminé hablando de Cachete Sarabia. Lo que no va a contar es que él llamó a Cachete Sarabia para que diga, Cachete, dale una mano. Salí a defenderme. Ella no lo contó. Se hubiese dicho vos, cómo no, cómo no vamos a tener... No es real lo de los 300 mil dólares, es decir, no los pagamos en gimnasia los 300 mil dólares. Lógica ni no sé qué, la pública. Y hay gente inteligente que lee eso y no le ponen razonamiento que lo que están leyendo es una pavada. No le ponen razonamiento. O no confían en vos. La gente no confía en vos, Julio. Eso es el punto.